El proyecto Compartir Coche nace de la voluntad de la UNED de fomentar entre la comunidad universitaria un uso más racional del coche, facilitando el encuentro de aquellas personas que estén interesadas en compartir su vehículo privado para desplazarse a los distintos edificios de la sede central o a cualquiera de sus centros asociados. Esta iniciativa tiene como objetivos principales el facilitar a los miembros de la comunidad universitaria de la UNED otra alternativa para sus desplazamientos, disminuyendo así la contaminación y el consumo energético producido por los vehículos privados, además de tener en cuenta medidas de sostenibilidad en la movilidad y mejorar la utilización del espacio público. Si estudias o trabajas en la UNED y buscas alguien para compartir un mismo trayecto, incluso si se trata de un viaje ocasional, puedes compartir coche para desplazarte a cualquiera de sus edificios. Para ello podrás ver cuáles son sus preferencias, si disponen o no de coche, conocerás el motivo del viaje y tendrás acceso a toda una serie de datos que harán más fácil el encuentro de personas interesadas en compartir un mismo desplazamiento.